Bueno empecé de muy chico en un camping en el cual mi abuelo también vendía cosas ahí y bueno yo empecé de muy chiquito un año ponerle cuando fui a bueno me metí al agua por primera vez es algo que siempre me gustó me gusta no sé de meterme a las piletas siempre que puedo no a nadar me entendí sino a divertirme y fui al nacional de cadetes y bueno estuve compitiendo en distintas pruebas que son 200 libres o 400 libres 200 combinado y los 200 metros mariposas y ahí saqué bueno 5 medallas y el año pasado estuve también fui primer puesto en el nacional de diciembre y tuve un par de récords en categoría menor que fueron los 200 con libre 200 mariposas y 400 libres pero no es como que me centro en ser nadador sino que yo nado porque me gusta nadar más que nada yo Gracias por ver el video.